buenos días amigos hoy quiero hacer un vídeo relacionado a la polinización de la guanábana primero hay que recolectar el polio aquí yo tengo un recipiente donde voy a recolectar el polio mi pincel hay que darse cuenta en el suelo que estén los pétalos de la flor si ustedes pétalos en la flor en el suelo busquen líneas rectas y va a ver la flor que está ready para recoger el polio la cintica para después cuando empiece a polinizar marcar aquellas flores que usted está polinizando recuerde que se recolecta el polio en una flor que ha soltado los pétalos no hay que abrir una flor para recoger polio vamos a la obra este año no ha dado mucho a flores como años anteriores y estos vamos a mostrarle aquí una guitarra para recoger el polio aprieta la palaquita vamos a recoger el polio para recoger el polio como se puede apreciar la mayor cantidad de pétalos y queda uno dos vamos a recoger el polio como se puede apreciar el polio para que quede fija y no tengamos vibración es decir muy importante muy importante el recipiente entonces nos animamos aquí con mucho cuidado recolestamos el polio pueden ver ahí los pegas lo que se han caído se van cayendo más arriba hay pero yo no tengo miedo de estarme sirviendo tan alto estoy un poco viejo con este polio se puede polinizar en las cuantas flores quiero mostrarles ahora el polio como es el polio yo quiero decirles que yo tengo varios vídeos relacionados a esto porque veo que me están pidiendo el vídeo este de como yo por el inicio como yo recolecto el polio vamos a buscar más los punticos amarillos que ustedes ven allá se ve allá es el polio míralo aquí por fuera todos estos punticos amarillos es el polio ya recolectamos el polio de la fruta que se está abierto vamos a empezar ahora a polinizar vamos a ver si vamos para el frente para la por del frente a polinizar vamos a ver si hay alguna que se pueda polinizar que ya se ha ido polinizando ya sola mira, ven para acá ya a ver si voy a ubicarla la que ya tengo ahí atrás mira la que tengo ahí atrás mira ahí atrás la que está en polio la ves? el efecto de la palanganita lo pueden apreciar ahí que se queda el pétalo de abajo y se va copiando el poli yo no tengo que abrir la flor que tengo una persona que me está diciendo yo abro las flores y no le encuentro poli vamos ahora a polinizac vamos para afuera, mira aquí afuera hay flores y se puede polinizac miren ahí como está en el suelo se van a apreciar los polis y la... ¿cómo se llama? la soja no, la soja no, los pétalos de la flor ven para allá nomás vamos a polinizar ahora vamos a buscar la cinta vamos a dejar de arriba la escalera ahí está la flor ahí se puede apreciar la flor que se está empezando a abrir esa es la flor que hay que polinizar ven aquí ya ven ahí ahora yo la abro la abro la abro y con el pincel barrado de poli se lo introduzco vamos a la hora miren como se puede ver el polo ahí todo eso amarillito es poli se ve bien ahí ahora quedado el pincel está embarrado de poli también en barro ven esto es poli en el pincel ahora venimos a la flor este es el paso importante mira que hay una flor que se le puede recoger el poli no puede eso recoger vamos a seguir ahí abrimos con cuidado la flor con la mano ahí vamos a abrirla dentro va a estar el ovario que está recubierto por una gelatina pegajosa pero barro a una bolita usted le gira en pincel a todo alrededor del ovario miren una bolita cada vez ese es el ovario que tiene una gelatina y cuando usted pega el se adhiere a la gelatina ese es el poli miren aquí tenemos una que tenemos todos los pelos pétalos que si le voy a recolectar poli miren la ahí es de donde se recolecta el poli de estas poli que ya voy a todo el poli todo eso amarillo es poli tengo bastante poli ya no tengo algo de más poli la de tomada por unas cuantas flores segundo paso pongo ahí fija la maris consiste en marcar esa la tabacita la tabacita ahora se le hace un lacito para marcar esa flor mañana amigo ven ya yo sé que esa flor está por la mitad de las olor está muy corto eso porque está lo más largo está muy corto de las tiras un momento porque yo polinizo cuando usted poliniza la fruta le sale puntiaguda no le sale redonda ha hecho una naranja crece más se desarrolla más miren aquí la cantidad de fruta que tiene este arbolito ven para acá mamá polinizada ya sola no ven que está jorobadita polinizada por ella mira otra más allá atrás mira otra más aquí mira otra más aquí ¿dónde está? ya yo digo que este árbol es mayor de edad porque se está polinizando vamos para frente ahora para el árbol de frente no me voy a botar cincera cincera vamos a trabajar en el árbol en el viejito viejito me ha dado muy poca muy poca flor me ha dado este año vamos a trabajar con mucho cuidado aquí miren y mira como se regoló este polin se lloró bien ahí ella solita va soltando el polin ahora con el pincel Ya, suelto todo el polen ya, déjame quitar el pétalo ese y abajo, ahora vamos a polinizar, mira aquí otra más mi amor, mira otra más aquí mi amor, me gusta el tartilita que se va a recoger el pol, y ahí donde se recoge el pol, donde se poliniza, en esta fruta, aquí, la fruta está empezando a abrirse, ahora, la misma operación, se embarra el pincel del poli, mírenlo ahí, barradito de poli, no sé, no está, se ve embarradito de poli? no, despégalo, mira a ver ahí, todo eso amarillo, puntico amarillo es el poli, pégalo más a ver, no, no enfoca, muévelo adelante tú con el lente, ahora, vamos aquí, manos a la obra, vamos a abrir aquí, miren el ovario ahí, se ve, la bolita esa que usted venga es el ovario, pincel en mano, dime si lo ves, y se introduce, se hace girar alrededor de todo el ovario, ya flor polinizada, aguantame aquí, la cintica ahora, muy importante es marcarla, porque si el lapo, en este caso no tiene muchas flores este año, no se dice, también tiene muchos frutos, esto es un fruto para el año que viene, cuando rompa el calor el año que viene, como si fuera un globo se empieza a hinchar, no lo apriete mucho, porque el palito que está pegado, que se une a la rama, la flor, tiende a crecer, vamos a polinizar otra más, nada más que el pincel, vamos a recoger polen aquí, bastante polen, mira que ni, vamos a recolectar el polen aquí, con cuidado porque no se vaya a caer, se ve bien, pincel, se baja, se rim, se barre, y se recolecta el polen, se viene a esta flor que está aquí, y se poliniza, para esto es bueno, tener dos pinceles, producto de que la gelatina esa, se adhiere al pincel, a los pelos del pincel, se cayó la flor, se partió la flor, la traté muy bien, vamos a enseñar el ovario, vamos a enseñar el ovario de la flor, miren eso, eso que ustedes ven ahí es el ovario, a ver, dale vuelta ahí para que se te fijen, dale vuelta ahí para que se te fijen, este es el ovario, está brilloso, en su centro, porque es una gelatina, entonces usted con el pincel, le da la vuelta a todo el ovario ese, y poliniza, deja polinizada la flor, tengo que tratarla con un poquito más de cuidado, vamos a seguir, bien, ven para acá, aquí tengo que trabajar con cuidado, porque aquí tumbé ahorita una conmena de avispas, está bien aquí, con mucho cuidado se abre, y ustedes comprobaron que en el anterior, se me cayó la flor, hay que tratarla con mucho cuidado, está el ovario ahí, me introduce el pincel, lo hace girar, y ya está polinizado ya, en este caso no puedo polinizarla del lado, porque estas guanábanas crecen demasiado, y esa es una ramita muy fina, pues, mucho cuidado, poquito, mira la avispa ahí dando una vuelta, ahí tenía que una comuna, con panas, vamos a recoger poliniz, no, no, y la niña vamos recoger ponen aquí pero aquí aunque se retiran y ahí se recorre por vez que dejan la parte de abajo siempre el efecto palanganita ya sólo se poliniza se auto poliniza ven la barbita se tiene ahí ahí está el polo se puede apreciar se abarra con el pincel se le da un golpecito y ya vamos a polinizar esta flor ahora igual con cuidado se abre se introduce el pincel todo poliniza vamos a marcarla ahora esto es muy importante marcarlo con una cintiga de cualquier color el dólar estrés vende a la cintiga esa bueno amigo yo voy a seguir polinizando porque yo pensaba que no había tanta flor pero si hay como con el 18 en el 18 estaba lleno de la poreste de flor y el piso estaba amarillo de los pétalos a través de hacerlo a mí me costó mucho trabajo pensar de que este método funcionaría aquí tengo poli que tiempo dura con este poli yo lo puedo guardar en la parte de abajo del refrigerador lo mantengo la mañana que vaya poliniza locales no es necesario ya le digo si tiene abundante florio este es un método asiático ya que el método de aquí consiste en cortar la flor desde aquí me refiero américa del sur cortan la flor lo proceden las grandes industrias de fincas de guanaba cortan la flor también tengo un cartucho ya pone en una meseta en el laboratorio y al día siguiente se abre tan abiertas y recoleta que por algunos lugares lo mezcló el contacto y otros no pero esto es muy eficiente para obtener frutos y bueno justo porque ahora un punto punto de aguda menos la vida y ustedes pueden ver este fruto de aquí de de la cosecha mía cuánto peso esto está por encima estos frutos que se polinizan están por encima de las 10 libras el fruto va acompañado recuerden siempre de fertilizante y plaguicida las avispas no son dañinas las avispas para eliminar muchas plagas no vayan a quitar todas las avispas muchas gracias y hasta un próximo vídeo bye